La diputada local por el PRI, Perla Martínez, se une al pronunciamiento de su partido en contra del recorte presupuestal que el gobierno federal realizará las instituciones enfocadas a la mujer, lo cual, aseguró, pone en peligro la continuidad de programas de apoyo para este sector, que se ha visto violentado de varias maneras. En estos tiempos de doble pandemia, en el que el COVID está presente, pero también la violencia contra las mujeres está presente, porque esa no cesa ni con la pandemia, al contrario, se ha vuelto la pandemia una forma de potenciar la violencia, porque muchas de las mujeres están en casa con sus agresores. No exista la sensibilidad del gobierno federal para atender esta grave problemática. Advirtió que esta situación agravará el desarrollo productivo de las mujeres, ya que la recuperación económica, tras el confinamiento causado por el COVID-19, se prevé lenta en los próximos meses. Todo ello, sumado a la desaceleración económica que se vive en Estados Unidos de cara a sus próximas elecciones y que impacta directamente en México, por lo que solicitó al gobierno federal coherencia en la generación de políticas públicas. Es lamentable que ante la inminente realidad que se vive con respecto a la violencia contra las mujeres, exista esta falta de sensibilidad y que exista un discurso que es bajo una narrativa totalmente falaz, porque se habla de un gobierno que apoya a las mujeres, se habla de un gobierno progresista, pero política pública que no está reflejada en presupuesto es demagogia. Y desde aquí, nuestro total rechazo al recorte presupuestal, a todos los programas que buscan prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Para el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, Enrique Cordero.